Bien, mantillas, bien, mantillas, hijo Hay uno, hay uno viejo, hay viejo, hay uno viejo ¡A la cuayo! ¡Guayala, cuayo! Bien, Pedro, bien, Pedro, vamos, chicos No es su culpa que te la haya ganado yo, siente, ¿eh? Y después de esa boca, a 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 ¡Vamos! ¡Vamos, guayo! ¡Pistel! ¡Vamos, guayo! ¡Vamos, vamos! ¡Ese sí, ni siquiera guayo la mascota! ¡Vamos, guayo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una más bonita! ¡Vamos, cuadro! ¡Muy bonita! ¡Esta es muy buena! ¡Ostras! ¡No me hagas miedo! 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 ¡Tampoco! ¡No me hagas miedo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No le hagas miedo! ¡Vamos! ¡No me hagas砂ta! ¡Joens! ¡No te hablan de ₤ Kathleen! ¡Butnerylan! Bien sapo, bien sapo hijo Vamos, vamos, vamos